Señoras y señores, amigos del tenis todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la XXII edición del torneo de tenis El Espinar. Un torneo que atesora una trayectoria ininterrumpida, una trayectoria al alcance verdaderamente de muy pocos eventos deportivos. Una trayectoria que verdaderamente solo consiguen las organizaciones deportivas que están comprometidas con la calidad, con la excelencia y que conjugan un trato exquisito a los participantes con un mimo a los espectadores que nos acompañan año tras año. Entre estas organizaciones, el Open Villa del Espinar, con su buen hacer, ha sabido implicar en este proyecto a las instituciones, a patrocinadores y, algo importante, a la sociedad castellana y leonesa. El Open de tenis Castilla y León Villa del Espinar es un evento sólidamente ligado a la imagen de Castilla y León, a la imagen del deporte en nuestra comunidad y a la imagen del tenis español. Un evento que forma parte de las señas de identidad a nivel deportivo de nuestro territorio. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León queremos felicitar a todo el equipo de la organización por el magnífico trabajo realizado durante todos estos años y que nos ha traído de nuevo hoy aquí. La gran mayoría de los tenistas que ahora compiten son más jóvenes que el propio torneo. Ello quiere decir que han nacido con el torneo, que han crecido con el sueño de participar en él, que están viviendo la experiencia de competir y que mañana, a buen seguro, formarán parte de su historia. Una historia que demuestra que todos los que ganan en el espinar llegan lejos en el tenis mundial, como habéis puesto de manifiesto los que me habéis antecedido en el uso de la palabra. Quiero dar las gracias de forma especial a Pedro y a Vivi. Gracias, porque con vuestro cariño, con vuestra dedicación, con vuestra profesionalidad y con vuestro compromiso, el nombre del tenis de Castilla y León ha llegado a todo el mundo durante todos estos años. Vamos a quitar ya de una vez este cartel que nos está molestando a todos, si os parece, porque yo creo que está patente el compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte y de forma especial con el tenis en el torneo del espinar. Gracias, Vivi y gracias, Pedro. Han pasado ya tres años desde que Vivi compartiese con nosotros, con las instituciones, el sueño de convertir el Open en un torneo abierto al deporte femenino. Y hoy el Open de tenis Castilla y León, podemos decir, que ha demostrado su compromiso con el tenis femenino en su participación y en su dirección. Y la Junta de Castilla y León está comprometida con el Open y con el deporte femenino. De nuevo, este año, como se ha puesto de manifiesto, el Open se supera a sí mismo y va a ofrecer un mejor espectáculo tenístico a todos los aficionados a este deporte. Ambos torneos, el masculino y el femenino, incrementan su dotación en premios económicos y de puntuación y, consecuentemente, su interés por parte de los jugadores que van a participar. A buen seguro vamos a poder disfrutar del mejor tenis, de los mejores jugadores y seguiremos subiendo otro peldaño más y esta es siempre una magnífica noticia. Así es el Open de tenis del Espinar, nuestro Open de tenis, inconformista, perfeccionista y comprometido siempre con la calidad. Un magnífico evento deportivo por su organización y por la calidad de los tenistas. Esta sería suficiente justificación para que las administraciones, de forma especial el Ayuntamiento del Espinar y la Junta de Castilla y León y las empresas colaboradoras apoyemos su celebración. Los eventos deportivos de la categoría del Open de tenis Castilla y León-Villa del Espinar atesoran un importante potencial como embajadores de la imagen del territorio en el que se disputan y esto es muy importante para todos. El Open es una magnífica ventana para asomarse a Castilla y León, para asomarse a nuestro patrimonio, para asomarse a nuestra historia, a nuestra cultura y así nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro potencial turístico, se proyectan a todo el mundo. Y desde la Junta estamos impulsando esta vinculación, esta relación entre turismo y deporte en nuestra comunidad, esa estrecha relación que queremos aprovechar desarrollando el concepto de turismo deportivo, no solo en nuestras ciudades, sino también en el mundo rural tan importante en nuestra tierra y, en especial, en nuestros espacios naturales. El torneo, el Espinar, es un claro exponente de la repercusión turística de las pruebas deportivas que apoyamos y que contribuyen a que en la provincia de Segovia, en lo que va de año, en el 2017, en el periodo enero-junio, el número de visitantes que han disfrutado de la provincia de Segovia haya crecido casi el 18%, pasando de 300.000 en el año 2016 a 355.000 en el año 2017. Y las pernoctaciones también han crecido en un 16%. Datos importantes que nos ayudan a seguir avanzando en la línea de promoción turística, cultural y deportiva en la que estamos trabajando. El deporte es salud, el deporte es espectáculo, pero también, indudablemente, es riqueza y es empleo. Riqueza y empleo que se consigue al llamar la atención de potenciales viajeros que decidan visitar nuestra comunidad y contribuir al desarrollo de nuestro turismo. Y ahí consideramos repercute la importancia de la comunicación mediática del torneo. Y en eso la organización también es experta y se encarga de transmitir el día a día del torneo a través de todos los medios a nuestro alcance en la actualidad, radio, televisión, prensa y redes sociales. Gracias, en este punto, de forma especial a los medios de comunicación que nos ayudáis en la difusión del torneo. Pero en lo deportivo y en lo turístico no terminan los valores del torneo. Detrás de un gran torneo hay siempre un gran equipo de trabajo, multitud de personas implicadas de manera directa o de manera indirecta en su organización. Personas que encuentran un empleo, personas que durante estos días viven el tenis y nos hacen el poder disfrutar a todos los demás de ese tenis de calidad que se vive en el espinar. Son muchos días, muchas las personas que alrededor del torneo contribuyen de manera directa a la economía local. Deporte y turismo, sí, y también riqueza y empleo, por tanto. Y desde la Junta, como saben, seguimos apoyando este evento. Y lo hacemos por su trayectoria, por su calidad organizativa, por su reconocimiento internacional, porque contamos con unos tenistas de presente y unos tenistas de futuro, porque tenemos en el torneo una ventana abierta al mundo y por su valor económico y de empleo, en definitiva. Con todos estos condicionantes, consideramos que el éxito del Villa del Espinar 2017 está asegurado. En 2017, la Junta de Castilla y León sigue apoyando la celebración de grandes eventos deportivos, como este Open de tenis, siendo su máximo patrocinador e impulsor, con una aportación del más del 41% del presupuesto total. Y finalizo mi intervención, y lo hago reiterando el capítulo de agradecimientos. Gracias, querida Alicia, querida alcaldesa. Gracias en tu persona al Ayuntamiento del Espinar por apostar un año más por este gran torneo. Gracias a las instituciones segovianas, provinciales y municipales por su gran implicación. A la Federación de Tenis de Castilla y León por todo su trabajo en favor del tenis regional. A las empresas privadas que colaboran con nosotros y están en el patrocinio. A los espinariegos por implicarse, por volcarse, podríamos decir, en su torneo. A la directora del torneo, querida Vivi, por tu incansable pasión por el tenis, por elevar el nivel de nuestro torneo. Y, finalmente, al presidente de honor del torneo, Pedro Muñoz. Gracias, Pedro. Siempre es un placer tenerte entre nosotros. Gracias por haber soñado un día con este torneo. Y les invito a todos a que vean que ese sueño se ha hecho realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.